Gracias, ya estamos de regreso aquí en Video Estilo y bueno, el día de hoy vamos a platicar de salud emocional. Nuestra salud, bueno, también somos emociones y somos lo que vivimos el día a día y nos acompaña Lupita Castillo, la licenciada Lupita Castillo, que bueno, siempre nos traes temas muy interesantes sobre psicología positiva y muchas cosas más. ¿Cómo estás Lupita? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Hoy te faltó el, ¿es correcto? Sí, es cierto, es correcto. Si me habían comentado. Y el hashtag de Shadi, claro que sí, pero bueno, vamos a platicar de ese tema. Claro, es correcto, no te creas, sí, vamos a dar inicio. Les quiero compartir algunos temas de los que próximamente vamos a incluirlos en diplomados y cursos. El doctor José Castillo Ruiz y su servidora, él es médico psiquiatra y soy psicóloga y estas invitaciones forman parte de Estima, esta es una ABP en donde nos dedicamos a disminuir estrés, ansiedad y depresión o bien a prevenir alguno de estos síntomas. Fíjate que la depresión dentro de poco se va a convertir en la segunda causa de mortalidad, por eso lo que pretendemos mucho es que las personas conozcan a fondo pues su mente, cómo manejar sus emociones, sus pensamientos, por la misma circunstancia de que la depresión está arrasando con nuestra población. Entonces, el primer diplomado al que les quiero extender la invitación es, bueno, más bien unos cursos de psicología positiva, estos van a ser en la parroquia de Fátima, van a ser cinco sesiones y están dirigidos al público en general, no se necesita previa información sobre psicología ni nada por el estilo, para quien quisiera saber cómo aumentar su calidad de vida, cómo aumentar su felicidad basándonos específicamente en la ciencia, que estudia la felicidad que es la psicología positiva, lo invitamos. Aquí algo muy importante de este punto es, si usted quisiera también conocer más acerca de sus fortalezas, sus cualidades, qué lo hacen una persona única, una persona diferente, le invitamos a este curso de psicología positiva, ahorita ya está apareciendo en pantalla los datos, estos cursos van a ser en lunes en un horario de específicamente de ocho y cuarto a nueve y media de la noche, son cinco sesiones, una vez a la semana. Muy bien, perfecto licenciada, pues es muy interesante saber todo esto de la psicología positiva y pues estar muy al pendiente de todo esto, sabemos que anteriormente ya brindaron un curso previo, ¿qué tal les fue con la plática? Muy bien, muchísimas gracias, eso es algo muy positivo, que cada vez la gente más y más se acerca a conocer acerca de sus emociones y sobre la psicología, es algo muy interesante. Muy bien, ahora, esta plática, ¿qué día va a ser? Los cursos de psicología positiva tenemos tres opciones de fecha, puede ser en febrero y marzo, en abril o mayo, perdón, abril y mayo y mayo y junio, son cinco sesiones en cada una de estas tres opciones, ya depende de cada quien su agenda, siempre es en lunes en la noche, entonces durante este semestre van a haber varias repeticiones de este curso de psicología positiva. Bueno, muy bien, pues ¿qué les parece si ahora sí que estén en contacto de la licenciada Lupita Castillo de este curso de psicología positiva, también impartido por tu padre, ¿verdad? Es correcto, es bastante correcto, ahí se lo ofrece. ¿Qué es lo que vamos a aprender también en este taller? Precisamente a cómo incrementar nuestros niveles de felicidad, cómo tener una mejor relación con otras personas, cuando nos conocemos y tenemos un buen cariño hacia nuestro ser, es cuando podemos tener una mejor relación con otros. También les vengo a extender otras dos invitaciones. Perfecto, muy bien, licenciada. Es el diplomado en terapia individual y familiar, es un diplomado que consta de ocho sesiones durante los miércoles en la mañana, de ocho y media a diez. La terapia individual y familiar, lo que se pretende es que las personas conozcan distintos estilos de terapia que se pueden aplicar tanto con una persona, en pareja, en grupo, en familia, entre más conozcamos las alternativas que tenemos para dar solución a problemas emocionales, mejor calidad de vida vamos a tener. Esto también es en la parroquia de Fátima, damos inicio el miércoles once de febrero, aquí solamente hay una opción de fecha, son ocho sesiones, una vez a la semana durante los miércoles. Perfecto, pues ya está hecha ya la invitación para todos ustedes. Gracias Lupista Castillo, la licenciada, por acompañarnos con nosotros aquí en Vida Estilo. Esperemos que mucha gente asista a este taller. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, perfecto. Bueno, ¿qué les parece si los invito a ir del otro lado del estudio con mi compañera Cintia Leal que ya nos tiene el tema de asesoría legal? Adelante Cintia. ¡Gracias!